Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque, bueno, pondré primero el vídeo en el link de abajo de la descripción y también lo pondré en los comentarios, el vídeo para que entendáis el contexto de Balboa, donde celebra el gol de Arribas, porque tiene algún tipo de influencia con el jugador, no sé si es parte de su agente o algo de eso, pero hace mucha gracia porque En ese vídeo se ve que celebra más el gol de la Almería que los goles de su Real Madrid, eso indica otra vez esas teorías madridistas de que Balboa al final no es un tipo muy madrista pese a que lo intenta demostrar, celebrar más el gol de la Almería al equipo rival que los goles de tu equipo tiene narices, la verdad es que Balboa sabemos que es una persona muy extraña, yo no me fío ni siquiera de lo que puede hacer, no sé si es realmente madridista o no Pero es que a veces tiene unos comportamientos tan extraños, que es que si algún día le pillan con una camiseta rival, me lo creo, es que es una persona, no sé, muy extraña sinceramente, celebrar los goles de rival antes que los tuyos, es verdad que tienes algún tipo de relación, vale, pero igualmente es un poco extraño Gracias por ver el video